Ahorita andamos más que bien Pensando en más business hacer Correteando el billete Creciendo la cuenta Todo va saliendo como imaginé Y lo mío ya me enfoqué Lo malo atrás ya lo dejé Con mente positiva Vamos pa' delante Y no hay que rajársela Vamos a hacer De morrillo le busqué Y es que siempre quise tener Algunos se alejaron Cuando no había mucho Más no los ocupo Porque ya cambié Y ven Que voy pa' arriba y lo logré Todo lo que un día yo soñé Ya me lo estoy cumpliendo No todo fue bueno Más atrás ya lo dejé Y a gusto por acá me ven Disfrutando lo que gané Contando billetitos Tranquilme la pasta Y saben que estamos al 100 Y ahorita se ve quién es quién Amigos falsos para qué Pocos son en la bola Pero si le atoran Pero si le atoran Y con eso zona Pa' vivir muy bien Esta peña una de mujer Es que esta noche me enfiesté Así que hay que gozarla Que la vida es corta Hay que disfrutarla Se vive una vez Vengo de cero Vengo de cero yo y me ven Buen flome cargo Soy el rey El zapatito fino No hay de colección Mi gusto favorito Si me van a ver Y que lo que tengo Lo que tengo me lo gané Batallé pero lo logré Y lo gasto a mi modo Ahora mi familia vive Más que bien soñé Con un día de todo tener La vida me sonrió Ya ven Ahora vamos pa' arriba Soy su compendencia Tiro con el doble Soy su compendencia